Jóvenes Irrumpiendo Espacios Es un grupo de tarijeños que nos ha sorprendido con las cosas que hacen No voy a decir nada más Vamos a ver la nota, vamos, vamos, vamos Mi nombre es Sharay Uribe Soy integrante del grupo Jóvenes Irrumpiendo Espacios Los jóvenes no tenemos espacio para poner nuestras propuestas Es entonces como decidimos irrumpir esos espacios Pero no tal cual la palabra irrumpiendo con violencia Sino también con propuestas, con ideas Cuando era niña soñaba con ser cantante Tenía una bonita voz Pero del arte no se vive Y tengo una familia que mantener Ese teatro que hacemos, si bien es un arte muy bonito Que a la gente le gusta, ¿no? Tratamos de plasmar todas las actividades que como grupo realizamos Desde nuestras necesidades, desde nuestros problemas Tratamos de plasmarlo en lo que es el teatro En nuestras obras que son construidas por nosotros ¿Flores? ¿Flores me has caído? ¿Por qué no te regalas otra cosa? Tengo 59 sobre 60 Nos empiezan los profesores mediocres que tenemos en nuestra educación mediocre 12 años le he entregado a esta educación mediocre ¿Para qué? Ni siquiera sabemos ver quién Quién les dio el derecho de decidir sobre nuestras vidas Quién les dio el derecho de clasificarnos Nos empiezan a tener que ser esclavos de este sistema capitalista Que no nos oye, que nos excluye Y que cuando nos expresamos Somos o los bulliciosos o los que armamos lío Bronca cuando piensan mis derechos A la vez compran sus derechos Bronca cuando se hacen moralistas Y en la correda los artistas Nos empiezan a la ideología machista Porque como hombres todos tenemos una madre Y nos gusta que se respete a las mujeres Por eso haces conmigo lo que se te antoja Por eso me derrotas Por eso me dejas rota Por eso te dejo Y termino odiándome Porque te amo No hace puta que nos vean a los jóvenes Como simplemente drogas O educación sexual Habría que preguntarse Por qué los jóvenes consumen drogas Y por qué no hay otra manera De divertirse en esta cultura Entonces el grupo joven es irrompiendo espacios Queremos seguir irrompiendo esos espacios Queremos seguir proponiendo Y como decía No de manera violenta Sino con ideas Con propuestas Con la dinámica que al joven le caracteriza ¿Quién ha dicho que los tarjeños son lentos? Están a mil Están haciendo obras de teatro Activismo urbano Publicaciones Realmente chicos Felicidades Jóvenes irrompiendo espacios Un ejemplo para los jóvenes bolivianos ¿Quién ha dicho que los tarjeños son lentos?